Conociendo a los participantes del Cuarto Encuentro Latinoamericano de Música Coral, Modalidad Virtual 2020. Coro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de Ecuador, fue creado en el año 1976 por Luis Matamera. Está conformado por estudiantes de diferentes carreras de la universidad. Ha participado en eventos internos de la universidad y festivales corales del país como el Festival Internacional de Coros, Cantemos Unidos, entre otros. Fuera del país ha participado en el Festival Trujillo Canta América Perú 2017 y la segunda edición del Encuentro Latinoamericano de Música Coral Panamá 2018. Ha sido organizador y anfitrión de eventos culturales importantes, tales como los Festivales Navideños, Un Canto de Navidad y la Primera Jornada Internacional de Música Coral. Ha participado en conjunto con otras agrupaciones corales en obras como Misa Popular Ecuatoriana del compositor Juan Carlos Urrutia, entre otros. Dirigidos por el maestro Alex Moracobo. Cuarto Encuentro Latinoamericano de Música Coral, Modalidad Virtual, del 26 al 30 de octubre de 2020. ¡Todos cantemos juntos! ¡Gracias! 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 Gracias.